Las dos propiedades allanadas se localizan en La Garita y en Turrucares de Alajuela. Los agentes judiciales ingresaron con la intención de secuestrar documentos y otras pertenencias del español Manuel Álvarez Méndez, quien está desaparecido desde el pasado 2 de febrero. Durante la noche de este sábado, las autoridades entraron a una de las últimas propiedades que visitó el extranjero, donde localizaron a un hombre de nacionalidad colombiana, quien supuestamente tenía negocios con el español. A este lugar, en La Garita de Alajuela, se acercaron varios familiares de Álvarez para conocer sobre las acciones policiales y más detalles de la búsqueda. Están trabajando bien duro y muy contentos de que esto esté pasando ahora mismo. Es orgulloso de la OIJ de esta zona. ¿Qué les han dicho de su hermano? No sabemos nada todavía. Simplemente que se han metido dentro los investigadores y están ahí. No sé qué están haciendo, pero algo bueno, seguro. Espero que encuentren cosas positivas. Encuentren a mi hermano y al padre de mi sobrino. Se presume que aparecía una persona ahí que decía que era dueña de la propiedad. Y durante este domingo, los agentes judiciales allanaron la casa que alquilaba el colombiano antes de irse a vivir a La Garita, la cual está ubicada en la entrada a Turrucares. Tenían información de que en ese punto estaba enterrado el cuerpo del extranjero. Sin embargo, esa versión fue descartada por el organismo de investigación judicial. Álvarez, de 76 años, ingresó a nuestro país el 10 de enero anterior con la intención de interponer una denuncia por estafa, ya que supuestamente le falsificaron la firma para vender varias de las propiedades que tiene en su elotico.